Vamos a quedarnos en San Jerónimo y vamos a seguir hablando de educación. Visitamos la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada, número 603. Dialogamos con su directora, Claudia López, en el marco de lo que tiene que ver, por supuesto, el inicio de este ciclo lectivo 2022. Claro, ellos también, augurando poder contar en algún momento con su edificio propio. Estamos en la total presencialidad con todos los alumnos dentro de las aulas. Ya no existen más las burbujas. Tampoco, si bien nos dicen que hay un distanciamiento, debe cumplirse con un distanciamiento de un metro y medio, es imposible por la cantidad de alumnos que tenemos, pero bueno, el Ministerio nos habilitó de la misma manera a que estén todos los alumnos dentro de los salones. Y bueno, un año tratando de volver a una normalidad nueva, porque no es lo que nosotros pensábamos antes. Seguimos con el barbijo dentro del aula. Pueden sacarse el barbijo cuando salen a los recreos, porque es allí donde ingieren alimentos o se hidratan. Así que bueno, estamos en este proceso, estamos en este momento en el diagnóstico para poder pensar en los proyectos, que nosotros tenemos un proyecto como eje transversal, que es el grito de la tierra. De allí todos los espacios curriculares aportan para abordar la problemática. Hace años que venimos trabajando en proyectos y la verdad que nos dio muy buenos resultados. Y de algún modo nos facilitó la propuesta que hizo el Ministerio con el cierre de la unidad didáctica 2020-2021. Para nuestra sorpresa, si bien tuvimos repitentes, no fueron el porcentaje que nosotros en algún momento pensábamos. Es decir, que el trabajo en proyecto a nosotros nos dio resultado. Y bueno, estamos en este desafío donde los chicos se tienen que concientizar de la nueva forma de trabajo. Porque en su imaginario era, pasamos, no va a pasar nada. Y se encontraron con la sorpresa que repitieron, algunos repitieron. Así que creo que es el momento de reflexión, tanto de estudiantes como de familias, donde pensar que ahora tenemos que tener una constancia, una responsabilidad distinta. No dejarlo solo, necesitamos del acompañamiento de la familia. Porque nuestros alumnos están en un proceso de adaptación. Fueron dos años donde en un momento tuvieron solamente una conexión virtual. Y luego, cuando volvimos a la presencialidad, primero en burbuja. Bueno, fue todo un proceso en el cual los alumnos se tuvieron que adecuar. Y hoy, una nueva adaptación.